Soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado yo me muevo entre las cosas vos entre fantasmas cansados cuando la cárcel se desarmó la penitencia fue amarte no se fuga uno para atrás se fuga para adelante el diablo tiene una cola que no la puede ocultar por más disfraz que te ponga siempre se te va a notar yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado yo me muevo entre las cosas vos entre fantasmas cansados la verdad es perro fiel que vive en todas las casas que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda el manjar que los corderos sueñan un día a comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado yo me muevo entre las cosas vos entre fantasmas cansados yo soy todo lo que recuerdo yo soy todo lo que recuerdo todo lo que has olvidado yo me muevo entre las cosas vos entre fantasmas cansados yo soy todo lo que recuerdo yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado yo me muevo entre las cosas vos entre fantasmas cansados